Un incendio se produjo en una casa ubicada en el pasaje Santa Rosa del pueblo joven de Monserrate, a causa de una vela encendida, la cual originó que parte del techo se desprendiera, causando la expansión del humo y así la muerte por asfixia de un menor de 7 años de edad. Bueno, es una vivienda de material rústico, como hay muchas aquí en la ciudad, pero el techo sí al parecer ha desplomado, se ha caído. Bueno, como han podido apreciar, la habitación se encuentra en la parte final de la vivienda, entonces hay un callejón angosto, unas entradas ahí un poco dificultosas, pero igual hemos podido llegar para hacer un enfriamiento y poder ubicar la víctima. Farid cursaba el primer grado de primaria en el colegio Nuestra Señora de Monserrate, institución que no asistió el día de hoy por encontrarse delicado de salud. Por ello, se quedó solo en casa sin la presencia de su madre y de sus tres hermanos. Porque hoy día ha faltado a clases, no sabíamos el motivo, pero su hermano mayor me comentó que estaba enfermito, estaba delicado de salud. Y lo que ahorita necesitamos es apoyo, porque la familia es bien humilde. La señora sale temprano a trabajar y los deja a los pequeños solos, incluso también a veces la alimentación repercutía bastante en estos niños. Son varios niños que tiene la señora. Esperamos que las familias tomen las medidas necesarias para prevenir algún tipo de accidente o negligencia doméstica, y así evitar cobrar la vida de algún ser querido. Bueno, más que todo esto sugerir a los padres, la responsabilidad de los padres, que no podemos dejar a los niños así solos, más que todo con peligro, y dormidos, más bien deberíamos de haber dejado en la institución a los niños, más no en casa solos, hubiéramos dejado la mamá en la institución y ahí se recién se fueran a trabajar.